La inesperada revelación de Arturo Mina, River fue lo mejor que me sucedió. Habla Nación River, vamos por más noticias de River, antes de ver este video suscríbete al canal y deja tu like y activa la campanita para recibir noticias todos los días. El sólido defensor ecuatoriano, con un pasado humilde en el equipo millonario, ha compartido una confesión impactante sobre su experiencia en Núñez. En la Conmebol Libertadores 2016, River ingresó como favorito para el título después de su triunfo en el continente un año antes. Sin embargo, el equipo millonario fue sorprendentemente eliminado por Independiente del Valle, un modesto pero decidido equipo ecuatoriano que finalmente perdió la final ante Atlético Nacional de Medellín. En ese equipo, Arturo Mina destacaba como uno de los pilares de la defensa, siendo un defensor poderoso y corpulento con un juego aéreo excepcional. Sus actuaciones llamaron la atención de Marcelo Gallardo, quien solicitó su incorporación, concretada a mediados de ese año y generando gran expectación entre los seguidores de River. No obstante, a pesar de algunos buenos momentos y un gol ante Boca en un superclásico de verano, Mina no logró cumplir con las altas expectativas de River. Su tiempo en el equipo de Núñez fue breve, extendiéndose únicamente por una temporada. En 2017, Mina se trasladó al Yenima Latiaspor de Turquía, donde también defendió los colores de Erzurum Spor. Posteriormente, pasó por Musucruna en Ecuador antes de unirse al Atlético Palmaflor de Bolivia. Ahora, a los 33 años, el internacional ecuatoriano en 27 ocasiones sigue recordando con cariño a River, el equipo que dejó una marca significativa en su carrera. Lo mejor que me ha pasado en mi carrera es haber vestido la camiseta del Millo. Muy sorprendido, todo el mundo de River, la gente, todo. Soy muy agradecido con todos y con el grupo, un muy buen grupo. De verdad, me hicieron sentir como en casa siempre, expresó Mina en una entrevista con Mundo River. Estoy muy agradecido con Marcelo Gallardo. Él fue quien me llevó y me dio la oportunidad de estar en uno de los mejores equipos del mundo.